Chamo, 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 Bienvenidos al Reino del León. Chamo, Chamo Juana. Un peligro te acecha. No me des las palmas, cara. No me las des tú a mí, hermanita. Chamo, Chamo Juana. Aquel lugar oscuro está fuera de nuestro reino. Recuerda que no debes ir allí jamás. ¡Aquí es un mundo muy grande! ¡Aquí es un mundo muy grande! ¡Aquí es un mundo muy grande! ¡Aquí es un mundo muy grande!